¡Puta! ¡Puta! Si vas a la disco saben que eres lengón Hoy que va la puta ya no eres lengón Disfruta este ritmo que es sabroso Nengón, nengón, nengón Nengón, nengón, nengón Nengón, nengón, nengón Nengón, nengón, nengón Todos te rechazan porque eres lengón No guardas un secreto porque eres lengón Tu lengón venenosa como de pinto Pues todos los cuentas eres tu lengón Tu boca se compara a la delcuación Por tu lengua sucia te dicen lengón Nengón, nengón, nengón Nengón, nengón, nengón Nengón, nengón, nengón Nengón, nengón, nengón ¡Epa! ¡Lengón! ¡Hablador! ¡Sacúrelo! ¡Porque habla mucho! ¡Epa! ¡Epa! Nengón, nengón, nengón Nengón, nengón, nengón Nengón, nengón, nengón Nengón, nengón, nengón Te corren de tu casa porque eres lengón Tu familia no te quiere porque eres lengón Tu novia no te quiere porque eres lengón Pues todos los cuentas eres tu lengón Tu lengón se compara a la delquíto Tus amigos no te quieren porque eres el nengón Hablas como loro sin preparación Si vas a la calle saben que eres el nengón Si vas a la disco saben que eres el nengón Hoy que vas a la puta ya no eres el nengón Disfruta este rindo que es sabroso Nengón, nengón, nengón Todos te rechazan porque eres el nengón No guardas un secreto porque eres el nengón Tu lengón venenosa como de pibón Pues todos los fechas eres un nengón Tu lengón se compara a la delgación Por tu lengón sucia te dicen nengón Nengón, nengón, nengón Nengón, nengón, nengón Nengón, nengón, nengón Nengón, nengón, nengón Y ahora Todo el mundo a bailar puta Porque llegó El nengón Eso ¡Eso! ¡Sacude, sacude, sacude! ¡Y que se te sacuda la lengua! ¡A mí! ¡Sacude! ¡Eso! ¡Sacude! ¡Eso! ¡Eso! Saben que llegó ¡El Lengón!